Hashtag BSD 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 Mata? Ven acá hijo de tu chingada madre Ehh acércame popito acércame JAJAJAJAJA FASILITO FASILITO Ese hijo es tonto, güey Pura chingada victoria es el día de hoy Tío un encabronado Un poquito, güey, también es tranquilo Que una charquetita, mira Ay, cabrón No, mamá, me pustearon A la madre ¡Pum! Chingo su madre No, 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 no No, 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 no Nada, penta no hay Pero penta no hay Peda, mate la patina Ah, huevo, coño Has clavado un enemigo Te lo has cogido Te lo pizaste Oh, ya No, eso no Que recardas victorias, eh El bajón Roban el nuevo No, no, no No, no, no No me tocó Ahí está chingado el vino Cuidado Me tiene agarrado este cabrón Hijo de tu chingada madre Por demasias Ah, 93 ya dice 93 enemigos ya maten ¿Qué voy a hacer? No voy a hacer nada No voy a hacer nada Has clavado otro enemigo Falta dinero Creo que se cala una daga de statics El pedo fue que todos se fueron contra el Fran Y tenía sonias Y aparte le tiró Uy, qué perro asqueroso Y ese otro Ah, puta madre Siempre esa pinche Raven Me quito el acuado Ahí está, ahí Si va todo el resto Basta ¡Victoria! Jajajaja Todos con ese La piche de roger y sus modis Somos raros Pobre sí, una chaquetita No quiere, solo una chaquetita Una más o ya se va Ah, cofesito Ah, cofesito Esco ese, chinga gusano ese La más Con el sabor de la victoria Jugamos una más y nos tilteamos Dale, dale Que más puertas Esta es la madre Suele pasar Esmeralda Esmeralda 23 puntos Es oro Es oro, luego platino Y luego pasa Esmeralda Que asco Puta madre Me quedaron a la cerda Uy, esto, mira Papá pitufo Buena Para tirar un dado Ve que sale Un chino Mi madre Yo se lo cambié Me hubieras dicho Yo lo tenía Yo lo tenía Me dio a Cejuani Pero si me como hubiera dado a Cejuani antes Tiene más innecesado Yo tiré mi único dado que tenía El otro lo conservo para siempre Tiene que matar a alguien Vamos a ir tirpeando No hay ADC Pero carrera Esto pinta mal En un cazando Ahora voy a ir Yörst Yärván Octavo a menos cuatro Pisteyo Otro ¡Suscríbete al canal! ¡Qué mea! ¡Qué mea! Tomándote las sendejas, ¿no? Dale, comida al foro, ¿no? No me puedo pegarte, no me puedo pegarte No se olvide de la de ahí atrás ¡Ay! 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 ¡Muy cerca! ¡Buena! ¡No! 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 Le dio el subpude al rey ¡Suscríbete!